Hola, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a una plática más. Soy Alvino Córdoba. Esta vez hablaremos del presente. Vivir. Se trata de vivir después de todo, ¿no? La vida es para vivirla. Bien, mal, regular, con buenas, altas, bajas. La mayoría de nosotros, las personas, los seres humanos, vivimos mucho tiempo en el pasado y otras veces vivimos mucho tiempo en el futuro. Cuando esto pasa, verdaderamente nos privamos de vivir el presente. Y el presente, queridas amigas y amigos, es lo único que tenemos. Lo único, el presente, porque así no te guste, así te incomoden cosas que no te agraden, muchas otras cosas. Bueno, lo único que tenemos es el presente. Qué difícil es vivir el día, el presente, vivir aquí en el ahora. Porque, por supuesto, que hay ignoranzas del ayer, del pasado, de lo que sucedió. Pero si pudiera haber cambiado aquellas cosas, las hubiese cambiado. Quizás me equivoqué en otras cosas. Bueno, pero en el futuro pretendo hacer esto y aquello. Los planes y proyectos no son malos. Tampoco es malo recordar. Dicen que recordar es volver a vivir. Eso es cierto. Siempre y cuando el volver a vivir te genere, pues, hablemos de bienestar, de sensaciones agradables, de lo que significan las gratas convivencias con seres amados, con seres queridos, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tus hermanas. Las vivencias son eso. Hechos pasados de nuestra vida. El problema no es ese, porque esas son hasta situaciones agradables. El problema es, quizás, después de todo, recordar hacia atrás y querer componer lo que ya pasó. El pasado tiene que estar donde se encuentra, allá en el pasado. Por supuesto que hay técnicas, hay posibilidades de, ¿cómo decirlo?, de una manera adecuada. De trabajar con las partes del pasado que ya se quedaron donde tiene que estar. De otra manera vamos a seguir anclados en el pasado y no vamos a poder ver el futuro de manera diferente. Me explico. Cuando los problemas que vivimos están en el pasado, cualquier cosa que haya pasado, por fuerte que sea, yo entiendo muchas veces que las personas tenemos diferentes temperamentos, formas de ser. Eso está dentro, está incluido en la personalidad de los seres humanos. Todos tenemos un temperamento, una forma de ser. Esa es personal. Y todo lo que pasa en tu vida es enteramente personal. El problema de vivir el día de hoy es que estamos tan acostumbrados a las rutinas que no nos damos tiempo de experimentar cosas diferentes porque creemos que son malas. Nos metieron desde la infancia una carga cultural, una idiosincrasia, una forma de creer con la que luego ya cuando somos adultos empezamos a crecer, tenemos diferentes derroteros en la vida, pues como que ya no nos parecen muy agradables, ni siquiera estamos convencidos de lo que nos dijeron en la niñez. Qué difícil a veces enfrentar el aquí y el ahora cuando no están superando los problemas del pasado. Ese es el problema con el pasado que nos impide ocasionalmente o muchas veces vivir el presente. Lo que pasó, pasó. Sí, pero qué pasó allá que no te deja o no te permite vivir como es debido o de manera que tú estés a gusto siquiera contento, contenta con tu vida. Si me planteara una pregunta, ¿estoy contento? Sí, sí estoy contento. Estoy muy contento con mi vida. Sí, cometí muchos errores en mi pasado. Tengo un pasado bastante rico en experiencias. ¿Qué me hubiese gustado? Bueno, quizás me hubiese gustado muchas cosas que se parecen a las suyas. Por ejemplo, no sé, el núcleo familiar hubiese cambiado alguna escuela, la formación, lo que me tocó. Pero no puedo caserlo. Así me tocó vivir. Así me tocó estar. En esas condiciones me tocó crecer. Tiene caso, por ejemplo, que me recuerde y me latigué por lo que no tengo o por lo que nunca no tuve en la niñez. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien sencillo. Los regalos de Nochebuena, bueno, muchas veces no lo sabía. No era que se me negara una ignorancia de un niño. Simplemente la familia es numerosa. Mi padre trabajó siempre bastante, un hombre muy trabajador. Y muchas veces me preguntaba por qué los demás niños traen juguetes y yo no tengo juguetes. Eso causó algunos problemas en mi formación como persona, como ser humano. Pero hay personas que la han pasado peor y no se quejan. Y el problema no es quejarme o platicarles, bueno, así pasó, así ocurrió. Pero no, el problema es cómo descubrir qué sucedió y por qué sucedió y cuál es el resultado. El resultado es que he aprendido de la vida. He aprendido en esta gran universidad llamada vida a ser feliz con lo que tengo y también con lo que no tengo. Trato de estar alejado del pasado, no porque no lo quiera recordar. Mi pasado es una maravilla. He tenido muchas experiencias. He tenido seres muy amados y también se han ido, se han adelantado. Entiendo el ciclo de la vida. Naces, creces, te reproduces y mueres. Sí, a estas alturas del proceso de vida que yo llevo, puedo entenderlo. Pero cuando no hay rumbo o cuando no sé hacia dónde me lleva la vida, cuando aparecen las llamadas adicciones, usted ha oído hablar de eso. Adicciones, tabaco, alcohol, drogas, hoy hay bastante, creo que son el reflejo. Las adicciones y los adictos, los alcohólicos, los drogadictos, las cárceles, el sistema penitenciario. Creo que todo eso no refleja más que a la sociedad a la que pertenecemos. Dicen que las cárceles están llenas de inocentes. Puede ser. No me toca ni juzgarlo. Solo compartir a ver. Pero si alguien comete un delito, bueno, pues debe tener una consecuencia. No un castigo. Esas palabras las usamos nosotros. Los seres humanos hasta inventamos palabras. Y generalmente, generalmente no es para ayudar a alguien, sino es para perjudicar a alguien. Son consecuencias. Son consecuencias de la vida. La vida es tan hermosa. La vida es verdaderamente un regalo. Que a veces, que a veces no lo podemos disfrutar a plenitud porque estamos anclados en el pasado. Recordando lo que no fue, lo que no pudo ser, lo que será. Caray, tantas cosas. Tantas cosas que impiden vivir el momento. Los momentos preciosos, hermosos, que son un regalo. Cuando despierto y amanezco, digo, ya me fue regalado un día. O sea, a mí me corresponde definir qué día quiero tener. Un día bueno, con toda la actitud. Hablamos de actitudes positivas. Que no están reñidas. No, a veces nada tiene que ver con el pasado. A veces tiene que ver más con el futuro. Que tampoco es muy saludable. A veces se genera mucha ansiedad allá en el futuro. Cuando los sueños son disparatados. Se llaman sueños guajiros. Cuando no están apegados a la realidad, a la verdad sobre mi persona, sobre mi forma de ser. Y sobre mis criterios, sobre mis expectativas. Y entonces salgo de la realidad para asumirme en sueños guajiros. Sueños de pompa, de poder, de prestigio. Lo que mueve al ser humano. No es malo tener dinero. No es malo estar bien económicamente. De hecho, creo que es lo más correcto y es lo más adecuado. Simplemente, que a veces le damos demasiada importancia a dos factores que nos impiden estar en el aquí y en el ahora. Uno de ellos, el pasado. Nada, nada se puede hacer. Así, grites, llores, patalés, te molestes, reniegues, te llenes de frustración, de dolor, no sé. Con sentimientos negativos. Ese pasado no va a cambiar. Si algo te molesta de allá, tendrás que trabajarlo con alguien que te pueda entender. Y viera cómo los seres humanos batallamos para tener confianza en otras personas. Nos hicimos desconfiados, ya lo éramos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿En qué momento dejamos de confiar en las demás personas? Nuestra sociedad está muy enferma. Sí, pero la sociedad la conformamos todos. Procuremos no ser parte de una enfermedad colectiva llamada soledad, pragmatismo, ausentismo, vacíos existenciales. ¿A qué me refiero? ¿A qué se hace tan rutinario el despertar e iniciar otro día? Que se olvidan los proyectos de vida, los proyectos positivos, los que todos tenemos. Y creemos que si no lo hacemos hoy, mañana lo podemos hacer o pasado. No importa. Va a llegar el día, se nos olvida que el presente es el que cuenta. Por ejemplo, si una persona tiene cáncer diagnosticado y el médico le dice que le queda, no sé, cinco meses de vida. Le aseguro que esa persona va a tratar de vivir esos cinco meses lo mejor que pueda. Un sentenciado a muerte, si le dan un día de gracia, va a tratar de vivir ese día lo mejor que pueda. Pero los seres humanos parecemos, pareciera que nuestro pensamiento no está en el presente. Siempre está en el futuro o en el pasado. Y esas cosas nos perjudican el presente, el hoy. ¿Qué cosas le agradan? ¿Qué cosas te agradan a ti? ¿Qué pendientes tienes de realizar? ¿Te gusta caminar? ¿Por qué no caminas? ¿Un poco de caminata? ¿Te gusta ver televisión? ¿Te gusta ver un programa en internet, en las redes sociales? ¿Lo que te guste? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué es lo que más te encanta hacer? Cuando nosotros logramos ubicarnos en el aquí y en el ahora, el pasado deja de tener tanta fuerza, tanta importancia, de arrastrarnos hacia lo que ni siquiera queremos o pensamos que son pensamientos, son emociones, forman parte del día a día o del día de vivir de las personas, de los seres humanos. Cuando nos olvidamos de vivir, empezamos a poner la vida en el automático. El automático es, ya sabes, te levantas, te aseas, te preparas al trabajo, a la escuela, no sé, el compromiso que tengas donde te desarrolles y luego regresas otra vez, te encierras en ti mismo, pierdes miserablemente la tarde, no sé, el día, quizás la noche. No sé, cada quien tiene su propia historia, su propia forma de vivir diariamente, el famoso presente. Termina el día, hay pendientes, claro, puede haberlos, bueno, una anotación de los pendientes, asuntos pendientes, que te interesen a ti, que sean de mi interés, no que sean del interés de otros, porque ahí cuando intervienen otros factores siempre somos, obviamente, seres humanos, gregarios, integrantes del rebaño humano, pero a veces nos aislamos de plaseado. Siempre es bueno convivir, especialmente con la familia, con los seres queridos, con los amigos. Los amigos son un regalo, un verdadero regalo de la vida, de tu comportamiento, de tus amistades, esas personas con las que puedes platicar abiertamente sin problema alguno. Si vieras qué valor tiene la amistad, luego voy a hablar concretamente de ese tema, porque a veces son las personas adecuadas con las que podemos entablar una charla, temas triviales, pero que te generan bienestar, te generan esa sensación de que estás en el lugar correcto con las personas correctas, amistades. Entonces, si el aquí y el ahora son suficientes, ¿por qué esperar hasta mañana para ser feliz? ¿Por qué posponer a mañana para hacer las cosas que puedo hacer hoy? Obviamente, algunas van a escapar de mi control y van a realizarse el día de mañana, o pasado, si es que se realiza. Pero son, no sé, son cosas de menor importancia. Las cosas de mayor importancia, el estar bien, el sentirme bien, el ponerme bien, el convivir con los demás, el hacer lo que me gusta, el comer lo que deseo comer, el estar con quien yo quiero estar, bueno, eso forma parte del presente, eso sí está en mis manos. Hay cosas que no están en mis manos y cuando eso pasa, solamente es soltar y dejarlas sueltas, dejarlas sueltas, se van a realizar sin ponerle fecha. ¿Cuándo? No sé, hay problemas a veces personales, todos tenemos. Una persona que no tenga problemas, pues no vivirá en el planeta Tierra, ¿no? Estará, será, vendrá de otra galaxia, será un ser, no sé, de otra época, en un viaje del tiempo, que ahora están tan de moda en Internet, que viaja del tiempo, no sé, del 2050 o del 3100, son cosas que, si usted quiere, está bien. Yo ni lo pongo en duda, solamente lo comento porque pareciera que esperamos todos tener una bolita de cristal para saber qué me depara el destino para mañana. El destino lo forjamos nosotros, nuestra historia la forjamos nosotros, nosotros, los demás, las demás personas, los que nos rodean, nuestros seres queridos incluso, nuestra familia, todos tienen un lugar, todos. No pongo en duda el amor que tengamos a nuestros seres queridos, sino que a veces las cuestiones que interfieren en nuestro diario vivir, en la vida diaria, no tienen o no debían estar en ese lugar. Y me voy a hacer más explícito, me voy a explicar. Cuando una persona, un ser querido, tiene un problema, por supuesto que me preocupo y trato de hacerlo mejor para ayudar. Cuando un hijo tiene un problema, por supuesto que tengo hijos, por supuesto que me preocupo, pero hay cosas que yo no le puedo resolver, aunque sea mi hijo. Se enferma una nieta, tengo nietos. Pues yo no, vamos, no soy el responsable directo de curarla con todo y que lo ame o la ame a mis nietas y a mis nietos, no. Para eso están los padres. Entonces, no, no creo que sea buena idea el quitarle la responsabilidad a los demás y esto no indica de ninguna forma que no quieran. Mis hijos los amo con todo el corazón. Pero también ellos deberán asumir su propia responsabilidad, de su propia historia, de su propia vida. De otra manera, no voy a poder vivir el presente, mi presente, mi historia, porque estoy atento a lo que los demás demanden de mí. Si son amistades igual, si son conocidos igual, si es mi círculo laboral también, si es mi círculo social también. Y entonces en esa bataola de la sociedad, de la gente, de todo lo que llamamos gente, o de todos los problemas que se presentan en el día, pues no hay chance para ser feliz. Yo quisiera ser feliz, pero quisiera irme a una playa, caray. Yo también quisiera estar en Dubái, no sé, o de perdido ahí en Cancún. En una playa, disfrutando del sol y la arena. Sí, pero la realidad dice que en estos momentos no es, ah, entonces en el día de hoy no puedo hacer ese sueño realidad. No, pero lo tengo registrado. Vivo en el futuro, no. No, es un error. No estoy viviendo allá, estoy viviendo aquí. Estoy aquí y ahora. Que tenga ese pensamiento. Los tenemos. Pero es como el que piensa, o dicen que ya se decreta. Me voy a sacar la lotería. Pues claro, pero primero compra el cachito, o la serie, ¿no? De la lotería. A veces sin comprar el cachito, a veces, muchas veces, no sacamos la lotería. Porque después de todo es dinero. Es material. Es moneda. Y tenemos familias hermosas, tenemos amigos, hijos, familia preciosa. Y no la disfrutamos. ¿Por qué? Porque nos lo está impidiendo el pasado y el futuro. El vivir, el presente, equivale a enseñarnos a vivir el día de hoy solamente. Mañana. El mañana va a llegar. El mañana va a llegar con sus propios problemas. Y lo enfrentaré con esos problemas o con esas bendiciones o con esas ganancias. Hay días buenos, malos, regulares. Hay de todo. Bienvenidos a la vida. En la vida se gana, se pierde, se empata. Hay días malos, buenos, regulares. Pero creo que en la vida el día más importante por vivir es el día de hoy. Espero que vivas el día de hoy. A tu manera. Una cosa es la libertad, otra es libertinaje. Una cosa es pensar, proyectar. Otra cosa es aferrarse y pensar que tú lo puedes todo y que verdaderamente tu campo a veces es muy limitado. Ojalá me haya explicado en esto de vivir el día de hoy sin ir al pasado, sin estar en el futuro, aferrado en dos polos donde me atrapan o me atrapo y luego no me permito vivir el día de hoy. Espero encontrarlos pronto en otra charla de ACM Canal 54. Soy Albino Córdoba. Es un placer saludar. Nos vemos.